Para la comunidad de Petorca y todas las regiones que han sufrido producto de eso Siempre escuché que una mujer tenía que ser Todo eso que no quiero ser Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder, no Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente Como un claverso y frágil también, sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor, acamparadora, controladora Como un vaivén, edil fuerte a la vez, no Voy a con placer, arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura De niña me decían que el silencio era el poder De todo aquel que busca es hombre Mi madre me decía que nunca debía callar Aquello que tenía que aguantar Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente Como un claverso y frágil también, sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor, acamparadora, controladora Como un vaivén, edil fuerte a la vez, no Voy a con placer, arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura No, 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 no La llave yo tengo el llavero De aquí vamos unos vestitos de cuero Yo te la hago grande como astillero Y tengo las manos dos agujeros A mí no me importa qué digo parquero No me provoque aquí dentro y fuego Y aunque me mate yo no me muero Profesional de empezar de cero No llego lejos, llego profundo Dientes en mis labios, todo sincero Yo voy pa' arriba, yo soy la lluvia Son animales, lo que es un cero Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un cabezo y frágil también, sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor, acamparadora, controladora Como un baile, edil fuerte a la vez, no voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo Cerco de luna, agua segura Irnamente, el despegando y frágil también, sigo mi propio río Gracias por ver el k guns y fr 중 Gracias.